Y de Algo Noticias MX, la información en constante movimiento. Hola, ¿qué tal? Yo creo que todas las elecciones son lecciones. Y creo que la de este domingo nos deja varios aprendizajes. Lo primero es que las alianzas sí funcionan. Y no estoy diciendo que todo salió de maravilla. Hubo derrotas muy dolorosas en las gubernaturas. Pero las alianzas fueron muy efectivas a nivel legislativo. Gracias a la alianza opositora, Morena perdió la mayoría en la Cámara de Diputados. Fíjate, antes Morena tenía más de la mitad de los votos. Tenía 253 diputaciones. Ahora solo tendrá 197. Esto significa que ya no pueden cambiar las leyes sin los votos de otros partidos. Segundo, aún en caso de que Morena lograra conservar su alianza con el Partido Verde y con el PT, solo podrán hacer cambios a leyes secundarias. Pero quedaron lejísimos. Lejísimos de los 333 votos que se necesitan para reformar la Constitución. Y eso es una gran noticia. No van a poder desaparecer al INE como prometieron. Y seguirá habiendo elecciones democráticas donde la gente siga teniendo la última palabra con el poder de su voto. Y la tercera lección de esta elección es para mí la principal. Que sí se puede derrotar a Morena. Pero hagamos cuentas serias, no como las de la mañanera. La verdad es que si sumamos el porcentaje de votación de Morena y los dos partidos que actualmente son sus aliados, el domingo alcanzaron el 48%. Pero si sumamos el porcentaje de votación de los partidos no subordinados a Morena, la suma es de 52%. Démosle el golpe a esto. Somos muchos más los que no estamos de acuerdo con lo que está haciendo la llamada 4T. Somos más los que queremos un cambio en el país. Los que queremos que se corrija el rumbo. Ahora, es verdad que hoy por hoy el país está dividido. Y esa polarización, esa división, está fomentada indebidamente todos los días por el propio presidente. Y por eso hay que exigirle que deje de una vez por todas su discurso para dividirnos, para polarizar, para poner a unos mexicanos contra otros. Yo sé que falta mucho por hacer, pero créanme que el esfuerzo desplegado en esta elección valió la pena. Para muestra veamos los resultados en la Ciudad de México. La estrepitosa derrota de Morena en lo que era su bastión histórico, nos habla de un cambio que ya está en marcha y que ya nadie va a poder detener. Ahora debemos prepararnos para la elección presidencial de 2024. Llegó el momento de que dejemos de solo oponer para ahora dedicarnos principalmente a proponer. Porque un futuro brillante, con paz y progreso para todas y para todos, sí es posible. Ánimo y hasta muy pronto.